Pero les decía, no estoy pendiente, pero tengo un instinto certero. Ahora vamos a dar a conocer cómo se comportaron los medios, sobre todo los programas de radio. Quedamos en hacerlo con los de ASIR. A ver, ¿cuántas notas? ¿Cuántas positivas? ¿Cuántas negativas? ¿Y cuántas neutrales o informativas? Ahí nos vamos a dar cuenta. Y todos, para no dejarnos manipular, intoxicar por los medios de manipulación. Y bueno, atendiendo la petición presidencial de revisar, digamos, el contenido informativo que tiene Grupo ASIR, hicimos una investigación encabezada por el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, y bueno, nos comprometimos a presentar la cobertura de Radio ASIR y de otras radios del Valle de México. Eso, posteriormente, se realizará. Aquí, específicamente, les presentamos el registro de 36 días de cobertura informativa de los distintos programas noticiosos de ASIR. Aquí vemos en la gráfica cómo en 17 de los 36 días predominan las notas negativas. Bueno, la nota negativa lleva una editorialización, además de la información. Y, por supuesto, durante esta investigación, revisamos los testigos de algunas notas. Y bueno, vienen, por supuesto, insultos, descalificaciones, mentiras, etc. Bueno, así se califica una nota negativa. De las notas negativas, 53 tienen esta característica frente a 39 positivas. Y la institución más mencionada y con más notas negativas es la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo vemos en la gráfica. Vemos cómo él encabeza con 119 menciones en cada uno. Bueno, no en cada uno, sino en todo el grueso de los noticieros de ASIR. Aparece el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador. De las demás, no significa que no esté dentro el nombre del presidente o las acciones presidenciales, o el quehacer gubernamental, o la mañanera, o cualquier otra cosa, sino que son los temas que se abordaron dentro de los noticieros de ASIR. Aunque hay que decir que la mayor parte de la cobertura es neutral, digamos, informativa, dan la nota de lo que pasó en el quehacer gubernamental, pues este es el resultado. Este estudio lo realizó Intélite.